3, 2, 1 Espera, espera, mira ¿Cómo estás papá? ¿Cómo estás? 1, 2, 1 3, 2, 1 A mí me han puesto fuego Y luego, ves como ahora mismo yo tampoco a ti te quiero El chino de mierda es un amigo que no quiero Y te desperdicio más para cualquier mesero Un amigo lego como el fuego, sobre todo si voy todo ciego Lo tuyo es el mal apego Tú eres bueno, pero el malo contigo es un reniego Señor, permítame decirle, no me toque los huevos No hay que decir nada Una pregunta lagrada ¿Quién coño ha llamado las duendes en el clasoflán? Están preparados para las batallas callejeras Y yo, compadre, tan solo sueltan la mierda Compares que comprendan Esto es un comando y un compadre no está listo para la guerra No está listo para la guerra No está listo para la guerra que dijiste Pero sabes que el dicho te existe Y el señorito se insolente te diste Un chino, un blanco, un latino Esto que es un chiste Esto es lo que te pica Me cago en tus muertos y en toda tu clica Otaku, los cojones, saben lo que te pica Espero que cortes tu vena y no te des pa' una tirita No eres medio otaku Aquí tu hermana te dice Akun Aquí está el bueno y te da la del atún Si rompeo como negro y exploto como el chino Así que el que dice que esto es instintivo Si te vuelo como sangre de asesino Ay, ay, ay No das el mínimo, yo doy el max Mucho grito, no haces nada Si te vistes un chino, un blanco, un latino, pa' Oye, un compadre, esto es Madrid Aquí somos internacional Internacional, pero normal que venga y me ría Porque estos fucking latinos solo es vuelta tontería No me falta acuestar afuera, no me ría ¿Quieres que ni mueres todos los días? Mira, tú, por favor, brother Que te griten esa mierda, no saben lo que me jode Si no te saludo, aprende a leer las intenciones Tu cocino, acoplado, marginao de los cojones No te saludos, hombre No te saludo, robo, no te saludo Todos los cojones, no me disculpas La vida causa entenciones No te saludo, no te saludo Te moltas adicionales No te preocupes si tus personas que te los propone ¡Menudo dulce! Contras es todo que me llamas, incel porque tienes pulmón y pisados que sacas de un hotel estoy aquí a mí me da igual que todos vayan contra el chino contra mí, yo soy un tolo contra todo, un tolo es contra mí yo no lo entiendo porque esta gente no se doblega en serio no liga ninguno, parece una cita ciego a mí soler está aquí le pega que me ganara el ponchito de mierda me sacó en las vegas ¡Oh, Dios mío!